Pues yo quiero agradecer mucho a la licenciada Grisel por esta donación que nos hizo de estas sillas para nuestro servicio. Ojalá la gente se una y siga su ejemplo y que haya mucha gente que también quiera unir un poco de esfuerzo y donarnos algo para acá, para el hospital. Bueno, creo que es una acción muy gratificante porque son para los familiares de los niños que están internados y que a veces pues pasan largas horas parados y en este momento pues bueno, ya van a poder tener un lugar donde sentarse y pues bueno, me siento de verdad muy contenta de poder contribuir con un granito de arena. Acabamos de hacer el compromiso con la doctora Palacios que es la encargada de proyectos y pues bueno, la intención es que podamos invitar a amigos, invitar a los ciudadanos en general de Oaxaca de Juárez que se sumen y que donen una silla.